¿No consigo Pikachu yo en Pokémon GO? ¿No? ¿Que no lo consigo? Pues ¿sabéis qué? Que ya que no lo tengo en el móvil, pues... Lo tengo en la camiseta, mira. Y encima lo tengo aquí, que me está cargando el móvil phone. Ahora sí, muy buenas Popolis, estamos de nuevo en un nuevo vídeo. Pero como veis en el título de este vídeo, no es un vídeo ni de Pokémon GO. Bueno, tiene más o menos la relación, pero tampoco es de otro juego. ¡Es un sorteo! Pero este no es un sorteo cualquiera. Es un sorteo para Pokémon GO y está tanto para Android como para iOS. ¿Qué es lo que se sortea? Pues se sortea una tarjeta de Google Play o App Store, según tengáis un iPhone o un Android, de 100 euros. Ni 10, ni 1, ni 10.000, no. 100 euros. ¡Sorteo de 100 euros para Pokémon GO! Y es que ya sé que ahora todo el mundo quiere monedas para Pokémon GO porque se les gastan las Pokéballs o tienen la parada en el quinto carajo y no pueden ir por más Pokéballs o porque se les acaba el incienso o porque quieren huevos de la suerte. Ya me calmo, ya me calmo, ya me calmo. Pero todo el mundo quiere monedas para la tienda de Pokémon GO. Y tengo el placer de hacer este sorteo con Retro Trainer y Slavening. Que abajo en la descripción tenéis sus canales. De todas maneras, os los dejo por aquí como estáis viendo en las etiquetas. Y participar es muy, muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a los tres canales. Tanto al mío, como al de Retro, como al de Slavening. Y darle de tuit al tuit que está abajo en la descripción. Si no, os lo dejo por aquí, ¿vale? Que es mucho más cómodo. Y podéis ir al tuit directamente. Y bueno, ¿hasta cuándo es el sorteo? Pues a ver, comienza hoy día 15 de julio y termina en 10 díguitas. Lo que es el 25 de julio. Empieza hoy 15, termina el 25 de julio. Pues tenéis 10 días para hacer todo esto que he dicho. Aunque yo creo que se hace en 5 minutos o menos, ¿no? Y para que sepáis más o menos a qué hora se va a dar el ganador o ganadora del sorteo. Hoy será el día 25 a las 8 de la tarde más o menos, ¿vale? A la hora española. Así no os pegáis todo el día 25 diciéndome, Sony, ¿quién ha ganado? Sony, ¿quién ha ganado? Sony, ¿quién ha ganado? Porque lo voy a decir a las 8 horas españolas. Así que os animo a participar, que es muy fácil. Y mucha suerte a todos. Así mismo os invito a pasaros por el canal de Slavenit y de Retrotrainer. Que suben igual que yo, Pokémon GO. Y está muy interesante ahí. Está muy subiendo. Así que la story game se despide. Hasta el próximo vídeo. Bye.